Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal. Y en este caso vamos con Luffy, el morado negro, nuevo que ha salido en OP9, otro de los líderes que teníamos que traer de los nuevos que tenemos. Sé que en comentarios me estáis pidiendo, oye, súbeme este líder, súbeme este otro, y acabaré haciendo decks de distintos líderes, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo me quiero centrar más en lo nuevo, nuevo, nuevo que tenemos en OP9, decks que son así más del soporte básico de 0-9, y luego ya empezar a traer otros decks más, un poco, como decirlo, no tan metas, o decks más for fun, o decks que no son tan claros de entrar en OP9 en el meta competitivo. Pero bueno, yo los comentarios los leo, lo anoto, pero para que sepáis, que no es que eso esté ignorando, es que ahora mismo tengo como un calendario planificado más o menos, de lo que quiero ir subiendo, y quiero ahora mismo centrarme en todo lo que tenemos de novedades de OP9. Luego ya, sí, con más calma y con tiempo a lo largo de la expansión, iré subiendo todos esos decks que, al hacer vídeo diario, necesito subir cosas, no os preocupéis, vais a tener mucha variedad. No me quiero enrollar más, el Luffy Morado Negro me parece un deck bastante decente, yo lo podría poner como un tier 2 o muy bajo tier 1, pero por ahí lo pongo. Y es un deck que, oye, te puede pelear, no me parece el mejor, Luffy, lo diré a lo largo de todo el vídeo, me parece mejor opción que él ahora mismo, pero está ahí. Es un gameplay distinto, así que al que le guste más, que lo disfrute, obviamente. Y nada, antes ya de ir con la lista a la baraja y luego jugar una partidita, vamos a agradecer a todos los miembros del canal, tanto a la gente de YouTube como de Patreon, también a la gente de Twitch, aunque no tenga vuestros nombres, muchísimas gracias a todos, y poquita cosa más, vamos ya a por esa lista. Y pues nada, ya estamos por aquí con la lista que vamos a estar jugando hoy del Luffy Morado Negro. La verdad es que es una lista que he visto un poco lo que se estaba jugando al final de Meta de 0.9 en Asia, la he tocatado un poco para ponerla a mi gusto, etcétera, etcétera. Pero me parece que mínimo graciosa y divertida es. No sé si es la mejor, precisamente, porque tampoco es un líder con el que tengo tantísima experiencia, pero los dos o tres games que me he jugado han estado graciosos, cuanto menos, así que su función, que es pasármelo bien, la ha cumplido. Y nada, vamos a entrar ya un poco primero a conocer a nuestro líder bien, para aquellos que no lo tengáis tan en mente. Luffy Morado Negro, nuevo líder de Luffy, ya van no sé cuántos, de OP9, que es un 5000 de poder 4 vidas, bicolor, que don por uno, da más uno de coste a todos nuestros personajes. Ya hemos visto en el ST14 lo bueno que es ese trade. Y luego, durante nuestro turno, una vez por turno, cuando dos o más dones son devueltos, que esto tiene que ser a la vez, no vale lo de hago un don menos uno y luego bajo otro bicho y hago otro don menos uno. Que alguno me lo preguntó ya por Discord y demás. Tienen que ser los dos dones juntos, o sea, tiene que ser un efecto de don menos dos, don menos tres, don menos cuatro, lo que sea. Pero no vale hacer dones menos uno chiquitinos. Cuando hacemos ese don menos dos o más grande, nos podemos devolver un don como activo y uno como rasteado. O sea, te haces un don menos dos, es gratis, y encima te devuelves uno como activo. Es un efecto muy muy potente y más combinado con las cartas nuevas que nos han salido en 0-9, que nos permiten hacer un don menos X, que es un don menos lo que nosotros queramos. Entonces, suele ser un don menos dos y eso te habilita la habilidad de Luffy. Es que es demasiado bueno el combo, la cosa es como son, es práctico. ¿Me sigue pareciendo mejor el Pluffy que él? Sí. El Pluffy me parece ahora mismo el mejor Luffy del meta. Al menos en mi opinión. Pero este no es malo. O sea, si el Pluffy es un tier 1, este es un tier 2, puede pelear el tier 1 por abajo, pero por ahí anda. Es un deck bueno que puede ganar torneos, que en Asia ya se ha demostrado que en 0-9 no es la panacea, pero es un deck competente que puede ganar cosas. Así que, está guay. En la lista que llevamos, un par de Franosu, que es de counter 2000, que en alguna situación de milagro del señor te puede salir de rush, pero es un counter 2000. Un Luffy Nika. Para alguna partida que esté así ultra atascada, que puedas tirarte un all-in a ver si cuela, pues puede llegar a salvarte. Llevamos una copia, aparte es buscable, podemos llegar a encontrarlo si lo necesitáramos. Así que, un one-off. Un par de Shikis, va bastante bien, sobre todo que tenemos a Moria, puede salir de Moria, es muy buena saliendo de ahí. Así que llevamos un par. He estado pensando, después de jugar la lista, ya os digo, un par de partidas, de subirlo a 3. Pero tendría que ver que bajo, pero es bastante buena carta. Luego tenemos Sanji de counter 2000, no hay razón para no llevarla. Y aparte, este Sanji tiene una cosa importante, que es que cuando tenemos 2 o más dones de diferencia en negativo para nosotros, de dones con el rival, él está en 10, nosotros en 8, él está en 6, nosotros en 3, lo que sea. Cuando hay una diferencia de 2 o más dones con el rival, con ventaja para él, claro, esta carta cuesta 3 de coste en lugar de 6. Entonces, esto habilita combos bastante graciosos, sobre todo con la parte de don menos que estábamos hablando que tenemos. Porque dije que podíamos hacer don menos 2 muy fácil, pero si lo necesitamos, podemos hacer don menos 4, por ejemplo, estando en 10 dones. Nos recuperamos 2, por lo cual nos quedamos en 8 y el turno que viene vamos a volver a 10, no sé si es irrelevante. Si, por ejemplo, tú gastas una carta que cuesta 7, como es el siguiente Sanji que vamos a ver, y de esos 7 dones que has gastado, te quitas 4 y te devuelves uno como activo y uno como rasteado, tú realmente no has perdido jugar nada y has ganado un don activo y el turno que viene estás en 8 igual, pero puedes jugar a Sanji de gratis, de 3. Entonces, son estas pequeñas cositas donde digo que no siempre son don menos 2, casi siempre, pero hay veces que cuando los dos estáis a 10 dones quieres hacer don menos más fuerte para poder jugar a Sanji por coste reducido, que te puede dar la partida al meter un blocker de 6.000 por 3, está bastante bien. Y si no es counter 2.000 del arquetipo, que ya es bastante bueno. Bueno, luego llevamos un par de Sanjis de 7, 7.000 con counter, que on play devuelves uno o más dones, pueden ser de 1 a 10, y este bicho gana rush, y luego rasteas un personaje del rival de coste 6 o menos. Es muy bueno, comba muy bien con el Sanji, te permite abrir partidas, en general es un cartonazo. A mí me gusta muchísimo, o sea, es una de las cartas que más me ha gustado de P9, las cosas como son. Luego llevamos al lobuscador, te habilita bastante este señor, las cosas como son, y da muchas opciones, te permite tanto meter los lobuscadores, porque al ser de multiple arquetipo va muy bien en ese sentido, como para buscar todas las cartas de Mugi, que es la base del deck, así que guay. El Franky, de 4 o 5.000 con 1.000, Blocker, que aparte de tener stats decentes de Blocker, tiene don menos 2, descarta una carta y roba 2. El don menos 2 fuera de este deck duele. En este deck es como, hostia, gracias, encima me recuperas un don como activo. Nice. Y aparte puede salir de Moria, entra, o sea, es un 1x4 en este deck muy muy fácil. Luego tenemos al Zoro de Rampear, que es gracioso porque es un 3.500 sin counter, que puede hacer don X, o sea, don menos X, de don menos 1 a don menos 10. Aquí hacemos don menos 2, y si hacemos don menos 1 o más, lo que hace es que nos devuelve un don como activo. Entonces, yo en 3 dones, bajo Zoro, hago don menos 2, me devuelven 2 dones la habilidad del Luffy y de un don extra la habilidad de Zoro. Con lo cual, te rampea un don a efectos prácticos y encima te devuelve 2 como activos. Con lo cual, tú si por ejemplo, en tu segundo turno con 3 dones, bajas a este señor, puedes rampearte a 4 y encima meter un Shiki. O sea, por 3 dones, te ha rampeado don, has metido un 5.000 y has metido un blocker pequeño. Es bastante gracioso y es bastante bueno. Por eso lo llevamos por 4, aunque sea un Brick. Luego un par de Luffy's de 9. Aquí hay gente que ha metido Kaidos. Si por ejemplo no tenéis los Luffy's de 9, o eso os complica, hay gente que ha jugado esta lista aquí en este spot con Kaidos. Aquí, esto es hueco de boss gordo. Boss de 9 gordo, a gusto del consumidor. Yo aquí llevo este Luffy, también un poco por probar cartas de P9, pero habría que probar a ver cómo va aquí la mama, que puede ser una opción. Kaido de 9, también se juega. Aquí esto es spot de bicho de 9 gordo. A mí me gusta este porque aparte, comba con la habilidad de líder al poder hacer don menos 2. Aunque Kaido, el don menos 5 pasa a don menos 3, que quieras que nos agradece. Así que está bien. Bien, llevamos un par de low blockers. Va bastante bien contra, ya sabemos, los decks que esta que hago un poco de mano. Es un 4 o 5 mil aparte, counter mill blocker. Stats buenos, como dije antes. Es buscable por el low. Así que en esa parte, nice. Porque esto, ya digo, busca 4, pero a cambio te busca Strau y Herpirates. Lo cual es nice. Y es eso, si el rival tiene 7 cartas o más en mano, le traseas 2 de la mano directamente. No las escoge él, es como al azar. Y si le pinzas lo que le tienes que pinzar, ojo cuidado, eh. Como le pinzas lo que le tengas que pinzar, tú tienes una boni delante, está tranquila con su par de doffis en mano y le pinzas los doffis, el destrozo que le haces no tiene ningún tipo de sentido. Luego uso Hachi, counter 2000, staple en morado, se lleva siempre 4 copias, 3, 3000, counter 2000. Si tienes 8 dones o más, rasteas un bicho de coste 5 o menos del rival. Es buenísima, es buenísima, no tiene sentido. O sea, va a ir en todos los decks de morado. Un par de copias de Onami, lo mismo, puede salir de Moria, es bastante decente en ese spot. Te permite trasear una carta a la mano y robar 2. Hace lo mismo que Franky, básicamente, pero sin la necesidad de hacer el don menos 2. Pero está limitado a tener 8 dones o más. Si sale de Moria, es que tienes 8 dones o más. Entonces ya puedo hacer el efecto. Es un combo bueno, útil y obviamente también llevamos a Moria. No es el mejor Moria del mundo, o sea... Moria aquí te va a meter 2 blockers, blocker o buscador, o blocker y bicho de 3 y poca cosa más. O sea, no es un buen Moria, pero es que sigue siendo Moria. En plan, es decente. Moria es que nunca va a ser malo, así que lo llevamos. Y luego llevamos 3 Sanjis de 5, porque es lo mismo que con el ST14, don al líder bajo Sanji. Y a ser feliz con el KO que te meto en la cabeza de un coste 5. Y nos echamos unas risas, es muy bueno. Bueno, un eventito de 0, para mejorarnos un poco la consistencia. Y aquí entran los eventos que este Luffy puede aprovechar muchísimo. Por 2 llevamos Top Knot, que es básicamente don menos 2. Y ahí devuelves un personaje del rival de coste 4 o menos al botón del deck directamente. Entonces, contra estos Dex Agro, contra bichos que tienen un KO, contra cosas de ese estilo, va bastante bien. Top Knot al botón y a ser feliz. Esto te mejora muchísimo el matchup contra Dex Agresivos, al igual que el Lightning, que es don menos 2, destruyes un bicho del rival de 6.000 de poder o menos. Entonces, a ver, el primer don menos 2 te sale gratis. El segundo duele. El segundo duele bastante. Pero el poder todos los turnos, si vamos metiendo una curva buena de... Te meto Lining, te meto Top Knot, te voy limpiando todo el rato la presión de bichos pequeños que me metes. O al menos una parte, por ejemplo, a Doflamingo. Cada turno irle quitando un bicho del campo, pues quieras que no te ayude a aliviar un poco la presión que tiene. A otro le pegas cabezazos. En plan, yo que sé, te hace, por ejemplo, te hago Jinbi Weevil. Y yo, vale, pues te tiro Lining al Weevil, encima me devuelvo un don como activo y te pego cabezazo al Jinbi. Vale, ya te he limpiado los dos. Y ahora, yo sigo teniendo algún don más con el que jugar y me puedo meter algo de presión en campo o lo que sea. Está bastante bien. También te digo, puedes llegar a limpiar dos con bando, los eventos de dos con el Sanji. Jugar dos eventos de dos, ya digo, es duro. A veces lo tienes que hacer, pero pierdes dos dones. Y eso te ralentiza bastante. Depende en qué situación estés, te puede compensar o no, pero puede ser bastante perjudicial. Y lo que decía, si tenemos, por ejemplo, siete dones, podemos hacer evento de dos. Me devuelvo un don como activo, le doy don al líder y bajo el Sanji. Obviamente, si ya tenemos un bicho de coste seis o más, pues no te hace falta darle el don al líder. Y puedes bajar directamente el Sanji y ser feliz. Y, obviamente, tenemos el Giant, mejor evento defensivo del juego ahora mismo. El don menos dos es counter y esto es solo durante nuestro turno, por lo cual no aplica a los dos dones que pierdes del Giant, pero lo suele jugar en el game, seamos sinceros. Entonces ahí te da un poco ya igual. Y esto lo que es, es don menos dos, traseas una carta de la mano, más cuatro mil a tu líder y robas dos cartas. Es buenísimo, uno de los mejores eventos del juego y lo llevamos por cuatro copias. Así que nada, vamos a buscar una partida que sea así medio decente para que veáis un poco cómo va el deck. Y en cuanto encontremos un agua decente, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos aquí, nos ha salido un Shanks. Vamos a irnos otros segundos. Vale, tenemos top-not, tenemos esto, podemos ir dándole por saco bastante en los primeros turnos, tenemos para jugar Zoro de turno de cuatro, quedarnos dos. Limpiarle si nos saca algo molesto, la dos miles, bueno, no es lo mejor del mundo, pero es que peable. Cómo no, empiezan con buscador todas las partidas. Vale, y evento buscador. Bien, Sanji de cinco es bien, no voy a gastar obviamente ninguno de estos dos aquí, no estoy tan mal de la cabeza. Paso turno. Me pega de cinco natural. Que por mucho que duela hay que asumirlo, me voy a pegar otro cinco. Vale, pues busca y... Un looky Rooks. Planta el Stage. Vale, tenemos ya Moria. y aquí supongo que rompe acción no rompe acción completada lo subimos a coste 4 y te meto lo mismo aunque me lo meta se lo botomeo y me quedo gustito puta y el gordo supongo no vale shanks de 10 ya tenemos un problema ahí de 5 a 5 puedo tirar esto buscador ok aquí tiramos de top o not 1 2 fuera rompeamos de vuelta buscador y van e valor se va a 7 por lo que me puede caer el otro y tú ya no me sirve es tanto Entonces tú para ciclarlo luego no es mala El problema es que ya he hecho Don menos 2 este turno y no quiero hacer otro Pero para luego puede ser Que me voy a esto ya directo Entonces me Ya lo juego desde aquí, prefiero pillarme el 2000 Y como hemos hecho Esa jugada Ahora puedo meter presión Con un 7 Perdonad que el micro no me deja ver bien esos dones A veces mis cliqueo porque Tengo el micro ahí y no lo veo bien Dame un 2000 Ahí está y esta te la tienes que comer Vale bien Y esta aún en 7 Nosotros ahora nos vamos para 9 Si me mata el buscador se lo agradezco La verdad Otama No me va a matar al buscador precisamente Pero bueno se acaba de gastar un 2000 aquí Así que me puede llegar a valer Y como lo máximo que puede bajar ahora es un coste 6 Sanji ya es más interesante ahora Ya no tanto Me ha bajado otro gordo Me cago en la madre Puñeteros gordos Vale El turno siguiente A ver A ver puedo tirar Directamente esto para hacerle KO Y creo que es lo mejor A ver si me mata el buscador Gracias Porque ahora puedo hacer Bueno Voy a pegarte de 5 Primero Me iba a gastar la habilidad Pero bueno Moria De ti De ti Tú me buscas Dame el 2000 Y aquí Con menos 2 El Sanji ya me sobra un poco Y pillo cartas más útiles Como el evento y demás Perfecto Vale Puedo hacer evento igual Porque esto me devuelve don Así que el turno siguiente Puedo jugar esto con calma Tengo esto para trasearme esto Bien Él aún está en 9 No puedo bajarme el Shanks aún De 2 a 2 Ok Que el este o no El buscador me es Completamente irrelevante Ahora me devuelvo 2 Con el Luffy Gris de 9 Me vuelvo a rampear activo Y ya tengo el don para esto Así que este turno Debería poder bajarle Muchísimo las vidas a él Vale Moria se va a 8 Rayleigh Y Me mata Ahí está Aquí le tiramos un 2000 Fácil Vale Esto es un 6 Entonces voy a pegar Con esto aquí Le damos un 2000 Si tienes Directamente Vale Que hagas este la habilidad Aquí es bueno Porque eso nos regala El poder pegar aquí Eso es muy bueno Eso ya no es tan bueno Esto entra Le volvemos un don Le volvemos otro Rampeamos y rampeamos Y te pego de 10 Con lo cual Otra vida que se te va Y ahora bien Si tu turno es meter Shanks Que es muy buen turno Implica que mi campo se queda Mi campo se queda Implica que estás jodido Ahí está el Shanks De 8 a 7 Le tiro un 2000 Ahora que haces Eh Me he dejado el doncito Sabes lo que tengo Tú lo sabes Yo lo sé A ver Que sigue siendo Una buena hostia Pero bueno He estado dudando De donde pegar De 12 a 9 A ver Podría gastar 2000-2000 Para no perder Los dos dones Pero es que realmente Es un don Nada más Y me ciclo mucho a la mano Y es que son números perfectos O sea 1-2 He traseo esto Que a estas alturas No me sirve por una mierda Buffo Robo 2 Y Y Y Y Y bastante fuerte ¿No? Eh Traseo esto Y ya está Y Y te van a caer Opciones como panes ¿No? Estos son 9 Son 3 cartas 2000-2000 Y habilidad Me vale Perfecto Entonces Con esto Ahora le puedo meter Estos son 9-10-11 2-11 Que serían 7-9-11 Tiene que ser 2000-2000 1000-1000 Para parármelo Y aun con esas No me ganaría Eh Creo que sí 4-9 Es un 9 5-10-7-9-11 Pero es que a ver Me acaba de gastar Dos No puede tener Tanto De 10 La come Y de 12 Y de 12 Y Y Y Y Y Pues ya estaría Ya veis un poco La gracia y la idea De este deck Vas un poco por delante Aprovechas los dones menos Controlas el campo Con efectos muy potentes Etcétera Etcétera Y Acabas bastante fácil En este sentido Problema Que no te dé tiempo A llegar a eso Que te salgan Ultra Ultra Agro Y no los desfrenado A ver Contra agro Estos eventos Te dan un try Si los vas viendo bien Y puedes ir todos los turnos Limpiándole Una carta Del campo De gratis O dos Incluso Porque yo que sé En turno de 6 dones Haces Evento De dos Lo que dijimos antes Evento de dos Don Recupero Claro no Tendría que ser en 7 Si que estaba haciendo Se me va a veces un poco La cabeza Perdón Es en 7 No en 6 Pero bueno Ya me entendéis Lo que os expliqué antes Que ahora estoy un poco Un poco fuera Nada Ya digo El deck está guay Me parece Mejor pluffy Lo he dicho antes Y lo voy a seguir repitiendo Pero es gracioso Es divertido Y os lo podéis montar Para echaros unas risas Unas buenas partidas Que divertido es un rato Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Si es así Ya sabéis Dadle a like Suscribíos Que estamos A nada A nada De los 5.000 Y os agradece muchísimo El apoyo También activar las notificaciones Como siempre Y en comentarios Dejarme cualquier tipo de feedback Tenéis también Twitter Instagram Y Discord Para contactar conmigo Abajo en la descripción Para cualquier cosita Y creo que nada más Nos vemos en el próximo Adiós